Hola, me llamo Paco Millán, soy de España y vivo en Nueva York. Hoy vamos a conocer a una mujer ejecutiva y con éxito. Una mujer que ha cambiado el meeting room por el showroom, hacer negocios y también eventos sociales, culturales y técnicos. Ella es Ana Granados. Hacer eventos que nos unan al cliente de una forma distinta, ya no solo en la reunión, en la oficina, donde estás hablando de trabajo todo el tiempo, y acercarte a la persona y no tanto al cliente. Inventar eventos que diviertan a nuestros clientes, desde los más educativos hasta los más festivos. Yo realmente estudié Derecho, fui a la Universidad de Granada, estudié Derecho, pero el mundo internacional siempre me llamó la atención. Constantino, a lo largo de los años, se ha alineado con una serie de personajes que representan los valores de la marca. Por eso, hasta el año pasado, contábamos con Rafa Nadal como un ejemplo de superación. Una persona que se lesiona y al día siguiente vuelve a ser número uno. Cindy Crawford, por ejemplo, en la campaña de Silestone, es una forma de unirnos con el mundo de la moda, porque nosotros somos moda también. Nuestros colores reflejan tendencias. Para mí, como mujer, trabajar con una empresa como Constantino, bueno, no sé si es una ventaja o no, pero siempre me he sentido escuchada, respetada y siempre he sentido que mi opinión se tiene muy en cuenta. Para eso creo que todas las mujeres debemos sentirnos fuertes y debemos sentirnos y ser decisivas.